Para componer un sol, que he necesitado contigo Y yo tengo un truco, y también mi inspiración Es como hacer un sazón Hay dos famosos ingredientes Hay gente que se repartiene Y yo te llevo la mano Y el cuantado yo te llevo el de balance No jugué de tu cuerpo, hermano Oye, no me llevas Para componer un sol Yo he necesitado contigo Y yo tengo un truco, y también mi inspiración Cuando tengas el motivo A aplicarlo con el tema Así no crees el sistema Nunca vayas a hacer nada Y yo tengo un truco, y también mi inspiración Y yo tengo un truco, y también mi inspiración Y yo tengo un truco, y también mi inspiración Y yo tengo un truco, y también mi inspiración Y yo tengo un truco, y también mi inspiración Y yo tengo un truco, y también mi inspiración